Este es el resumen informativo del 26 de julio de 2017. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que llevará a cabo la construcción de un nuevo viaducto en el tramo afectado del Paso Express de Cuernavaca sobre la Barranca de Santo Cristo, ubicada en el kilómetro 93 más 800, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios y las poblaciones aledañas al Paso Express de Cuernavaca, el afluente hidráulico requerido en la zona y la pronta reanudación del funcionamiento normal de esta vía. El Frente Amplio Morelense anunció que marchará el próximo 31 de julio rumbo a la Ciudad de México para encontrarse con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con el fin de que el gobierno federal intervenga en la situación de Morelos. Javier Sicilia, vocero del movimiento, informó que buscarán entrevistarse con este funcionario el día 1 de agosto en el exmonumento de Morelos que se encuentra en los límites del Estado con la Ciudad de México. Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aseguró que la institución no puede entrar en quiebra y solo cuenta con problemas financieros por falta de apoyo del gobierno a la máxima Casa de Estudios de Morelos. Vera Jiménez señaló que dichos problemas financieros son derivados de un sistema de pensiones y jubilaciones aprobado por el Congreso del Estado en 1967 y del cual dice no se quiera ser responsable el gobernador de Morelos. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a través de su directora María Teresa Domínguez Rivera y el presidente municipal de Huitzilac, Antonio Cruz García, dieron el arranque oficial del Centro para el Desarrollo de las Mujeres junto con las nuevas instalaciones de la Instancia Municipal de las Mujeres en Huitzilac. Este municipio representa el primero de tres centros de desarrollo para las mujeres de nueva creación en Morelos y que junto a los seis ya existentes darán una cobertura regional para atender a las mujeres en su proceso de empoderamiento. Este fue el resumen informativo de Eje Sur. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.